Hey muchachos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Saludos y bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión les traigo un nuevo perfume de la mano de la compañía Fuller. Tal vez no la hayan escuchado, pero es aquí en México una compañía de cosméticos, de perfumes, de hombre, de mujer, de catálogo. Y en esta ocasión tengo a mi alcance este perfume, de nombre Magnetic de Armand Dupre, como lo pueden notar. Para comentarles, pues la botella es de cristal, como lo pueden notar. Es un envase azul, si lo pueden ver. Es una chulada de perfume, chulada de envase. Y ahorita les comento que contiene. Para empezar, la primera vez que lo compré me encantó el aroma y me encantó la botella también. Porque se parece, así se parece al Blue de Chanel. Es un idéntico, parentesco de la botella. De aromas, no he tenido la oportunidad de oler el Blue de Chanel, pero sé que es una delicia. Pero también este perfume que tengo y que les muestro. No sé qué era, Tess. Si pudieran, si pudieran, si pudieran adquirir este perfume, se los recomiendo. Porque es una delicia. Es un perfume dulce, agradable, que te llena de energía, que quieres ponértelo a todo momento. Ya que este perfume, lo que contiene de base, es menta. De corazón, tiene piña. Y de fondo, tiene cedro. Así que, es un perfume fresco, es un perfume dulce, es un perfume que te va a durar. Cuando lo sienten, es un perfume dulce y que, la verdad, yo he tenido muchos cumplidos con este perfume. La rompe este. La verdad, se lo recomiendo de corazón, este perfume. Lo más curioso es que, una vez, mi mamá compró piña, compró piña para comer. Y abrió la bolsa y expirió el aroma. Y cuando lo olí, olía a piña. A piña y me asemejé mucho al perfume que tenía. Y me fui a mi ropería y dije, ¿será este? Ya fue que la abrí y sí. Es un aroma idéntico. Es fresco. Es ideal para día. Para la oficina. No estaría mal. Es una combinación única. Para salir en las tardes. Para ir a un restaurante. Este perfume no da dolor de cabeza. No te estresa. Se lo recomiendo, muchachos. En serio. Se lo recomiendo de un montón. Bueno, pues, es todo lo que les puedo comentar sobre este perfume. No trae muchas notas, pero es una ricura. Y sí, muchachos, se lo recomiendo, se lo recomiendo. Si quieren más videos, comenten. Apoyen este video, este canal, que apenas está creciendo. Y tengo una sin fin de colección de perfumes. Y si quieren más, pues, lo puedo traer. Si ustedes gustan, comentenme y apoyen estos videos. Y voy a traer más. Sin más que decir, les traigo un nuevo video más adelante. Chao, y nos vemos en la próxima.